Drama Total es una serie distinta a las demás, ya que no es una serie episodica ni una con un lore tan profundo. Literalmente es un reality show animado, pero a su vez para ser un reality show, pues es distinto a los demás, ya que aquí es normal ver a los personajes competir en más de una temporada. Pero eso sí, se sigue manteniendo la fórmula de que solo exista un ganador, equivalente a que hay muchos personajes que no han podido ganar y que nunca lo lograrán. Digo nunca porque yo la verdad duro mucho que los metan en futuras temporadas. Pero ya con esto dicho, ve por tu botana favorita, busca un lugar cómodo porque hoy vamos a ver 7 personajes que para mí merecían ganar en Drama Total. Antes de empezar con el video voy a explicar las dos condiciones que tomé para hacer este listado. La primera es que el personaje haya aparecido como el mínimo dos temporadas. Eso quiere decir que no aparecerán personajes como Dawn o como mi mujer Julia. Y la segunda es que el personaje nunca haya llegado a una final. Esto dividiría que existen los finales alternativos, que son en donde los subcampeones fueron los ganadores y se transmitieron en ciertos lugares. Es por eso que tampoco veremos a Gwen o Herer, ya que aunque en el final canónico ellas perdieron, en el final alternativo que se transmitieron en algunos países fueron las respectivas ganadoras. Ya con eso dicho, que comience el listado. En el último lugar y el que nada más está en la lista por opinión personal, nos encontramos a Cody. Cody es un personaje presentado en la primera temporada, y hasta el momento solo ha participado en dos, siendo Gira Mundial su mejor participación, llegando hasta el tercer lugar. Cody puede que no sea el personaje más fuerte, ni el más inteligente, ni el más atleta, ni el más alto, ni el más valiente, ni el más guapo, ni el más resistente, ni el más... Pero tiene un carisma que le saca ventaja a los otros campistas. Literal es amigo de casi todos los personajes del programa, incluso es el único que considera que Herer no es tan mala persona. Y ese carisma se ve en sus eliminaciones, ya que nunca fue eliminado por caerle mal a alguien o porque un grupito decidió sacarlo. En la primera se fue porque un oso casi lo mata, y en la tercera porque perdió en un duelo a muerte con cuchillos con Alejandro. Pero lamentablemente en los reality shows, el carisma no lo es todo, y si no tienes inteligencia o fuerza, es muy difícil ganar algo. Pero aún así en este canal somos fans de Cody. Ya en el puesto número 6 nos encontramos a Tyler, otro que metí solo por la opinión personal. Tyler se nos presenta como el típico chico que se cree un buen deportista, pero es más malo que pegarle a una abuela. Comparte muchas similitudes con Cody, solo estar en dos temporadas, su mejor actuación fue gira mundial, y su mayor fortaleza es el carisma. Pero la razón por la cual lo pongo arriba de Cody, es que tiene más cualidades. Por ejemplo, tiene una fortaleza increíble, ya que lo usan como un saco de boxeo en todos los capítulos, y sigue en pie, sigue como si nada. También le mete mucho corazón a los desafíos, y es el único de la serie en tener una relación estable. Pero para ser campeón, se necesita más que eso. En el puesto número 5 tenemos a Harold, uno de los personajes más infravalorados. Este tipo se nos presenta como un bicho raro, o mejor dicho en idioma TikTok, se nos presenta como una espantaviejas. Pero por más espantaviejas que sea, es una persona con ciertas habilidades especiales. Puede que no sea muy fuerte, pero es muy estratégico e inteligente para zaparse de los problemas. Y en donde vemos más eso es en la segunda temporada, la cual de paso es su mejor participación. También es una persona muy vengativa, y eso se ve en la primera temporada, en donde después de sufrir tanto bullying por parte de Duncan, decidió alterar los votos para expulsar a la novia de Duncan. Y ya como un dato de color, tiene ciertos conocimientos en algunas artes marciales, por lo cual no es tan descabellado pensar que tiene posibilidades de ganar algún concurso. Ya en la mitad del listado nos encontramos a Scott, el único de la lista en pertenecer a la segunda generación. Más que nada porque es de los pocos que cumplen con los requisitos. Scott es el villano de la cuarta temporada, siendo un villano muy inteligente, estratégico y manipulador. De hecho, muchos campistas se fueron a su casa gracias a él. Además que tiene una resistencia que flipas, ya que un tiburón humanoide casi lo mata en la final de la cuarta temporada, y a la siguiente temporada llegó como si nada hubiera pasado. Pero aún así, irónicamente, su mejor participación fue en Todos Estrellas, llegando hasta el tercer lugar. Pero ojo, cuando digo mejor participación, me refiero a la posición en la que se quedaron, y no en su rendimiento en el juego. Ya que Scott en la quinta temporada sufrió un nerfeo enorme, se convirtió en un villano que quiere hacer reír. Pasó de ser un antagonista que daba miedo y respeto, a uno que simplemente era pena ajena. Si Scott hubiera mantenido su personalidad e inteligencia, sin problemas ganaba la quinta temporada. Ahora sí, ahora llegamos a las tres personajes que más merecían ganar. E iniciamos con Corny. ¿Qué les voy a hacer en esto? Este personaje me cae increíblemente mal. Cada fracaso de ella es una victoria mía. Si por mí fueran, entraría en el listado. Pero tengo que ser objetivo, y la tengo que poner en el puesto de bronce. Esta chica sufrió un desarrollo de personaje brutal, ya que en la primera temporada, la vemos como una chica del bien, una mujer que le encanta seguir las reglas, que va a la iglesia, y que su mayor preocupación es ser una buena participante. Pero después conoció a Duncan y todo eso murió, ya que se volvió un personaje malicioso, y con un hambre tremenda de ganar, haciendo cualquier cosa para conseguir lo que ella quiera, sin importarle si afecta a alguien más. Desde amenazar con sus abogados a cancelar el programa si no la meten, hasta perder los retos al propósito para expulsar a la chica que según le robó a su novio. Pero por más estratégica y berrinchura que pueda ser, nunca le va a poder ganar al poder del guión, haciendo que en las cuatro temporadas que apareció, se quiere a nada de llegar a la final, a nada de tocar la gloria. Es hasta cierto punto triste, pero como me cae mal, pues se celebra sus fracasos. En el top 2 tenemos a La Bomba, Le Shauna, una mujer que viene de los barrios más peligrosos de Catepec, una mujer inteligente y carismática. Su mejor participación fue la primera temporada, llegando hasta el quinto lugar, pero fuera de eso también fue la temporada en donde mostró mejor sus cualidades y habilidades. De hecho estaba tan OP en la primera temporada, que la única forma de sacarla fue con un guionazo, haciendo que los participantes eliminados sin querer las saquen del show. Aunque leí por ahí que la verdadera razón por la cual las sacaron fue porque su actriz de doblaje se enfermó, pero no me termina de convencer ese cuento. En fin, aunque Le Shauna nunca pudo ganar una temporada, sí se ganó el corazón de los fans, en especial cuando le daba su merecido a Herder, que fue en más de una ocasión. Y ya en el puesto número 1 y como el mejor personaje que nunca pudo ganar, está Leonard, el mago de mis sueños, el mago de mis fantasías, es que mirenlo, es muy guapo, es muy sexy. ¡Esperen, esperen, esperen! Esto no estaba en el guion, ¿quién me lo cambió? Ahora sí, en el puesto número 1 está Lindsay, la que para mí es uno de los mejores personajes escritos de esta franquicia. En la primera temporada la vemos como la típica chica rubia, que es la fantasía de todos los hombres, pero que le falla el cerebro, no le funciona bien, de hecho es tan tonta e inocente que se vuelve amiga de Herder, pero en realidad solo le estaban ocupando, de hecho cuando le dejó de servir a Herder, pues esta la expulsó. En la segunda temporada vemos su Prime, vemos su Pick, ya que sigue siendo una chica torpe, pero no es una estúpida, sabe utilizar muy bien sus cualidades para sacar ventaja y ganar desafíos, al igual que los utiliza para desesperar al rival, de hecho para mí ella merecía llegar a la final, ya que su rendimiento fue increíble, pero los guionazos la volvieron a atacar, y que era eliminada porque sin querer queriendo se autoeliminó hablando con Beth. En gira mundial sigue siendo una buena participante, siendo la única del equipo victoria en no ser tan inservible, pero otra vez fue eliminada por un guionazo, por el poder del guión, y en esta ocasión no pudo ganarle a la facha de DJ. Y en todas estrellas me cambiaron a mi lince, porque no me puede explicar cómo después de tanta evolución que era más idiota de lo normal. En la primera temporada es una chica tonta e inocente, ya en la segunda y tercera es una chica torpe pero estratégica, pero en todas estrellas directamente no tiene cerebro, es desesperante verla, y eso que solo sale en un capítulo. Lindsay no se merecía ese final, así que para mí todas estrellas no es canon, todo es parte de un sueño, en fin, como venía diciendo, este personaje es el que más se merecía llegar a la final, el que más merecía ganar, y más que nada para cerrar con broche de oro su evolución que tuvo como persona y como personaje, pero lamentablemente los creadores de drama total no tuvieron el cerebro para hacer eso. pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, si les gustó este video, les recuerdo que me pueden apoyar con un like, una suscripción y que compartas con todos tus amigos y contactos, ya sea la abuelita, el abuelito, el perro, el gato o hasta con el que quieres ser famoso de tu salón. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Arrivederci. ¡Gracias!